¡Eso! ¡Todo santa lo cuento al ministerio, Marco! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa para Cristo, santa para Cristo! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Ven y llena otra vez! ¡Desciende, desciende! ¡Llénanos con tu poder! ¡Oh, ven, ven, te acoses! ¡Ven y llena otra vez! ¡Desciende, desciende! ¡Llénanos con tu poder! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! 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 ¡Vive El corazón desciende, desciende otra aquí Como en Pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder Como en Pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder La sangre de Cristo, tiene poder Tiene poder, tiene poder Todos danzando con gozo y alegría Me gozaré y me alegraré En tu presencia que va Me gozaré y me alegraré En tu presencia que va ¡Jubilón! ¡Cristo de tierra! ¡Se atende y nazende! ¡Se atende y nazende! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Me gozaré y me alegraré en tu presencia Jehová Me gozaré y me alegraré en tu presencia Jehová ¡Fuente! Todos danzando, todos con gozo y alegría Porque hoy estamos de fiesta junto a mi hermano Rudy y Mirna Mi Jesús es mi Rey En tu presencia Jehová En tu presencia Jehová Me gozaré y me alegaré en tu presencia Jehová Me gozaré y me alegaré en tu presencia Jehová Me gozaré y me alegaré en tu presencia Jehová